¡Ey! No pases este vídeo, hoy os traigo partida brutal, jugantro contra un Oni en la planta procesadora de palets Gideon. Problema, Trigen. Vamos a ver cómo jugar la partida, vamos a ver cómo darle mandanga para poder intentar escapar. No voy a decir si escapamos o no, pero sí que voy a decir que si me dejáis un like, os como la cara. Partida brutal, partida muy divertida. Como siempre, muchísimas gracias a los que sois miembros del canal y a los que dejáis un like y comentáis, pues muchas gracias de corazón. ¡Adelante con la partida! Pero hay varios jueguitos preparados. Me han dicho, ¿cuál es Resident Evil? ¿Cuál? ¿Revelations? ¿Pero eso qué es? ¿Un ocasi de nuevo? ¿Qué es vacaciones? Vacaciones sentían libres. O sea... Oni-chan, ¿eh? Vacaciones, eso. Ah, ¿no? Sí, ¿no? ¿A quién le ha tocado el sorteo? ¡Ay, le ha tocado a Deandro! Te lo he enviado a ti. Madre mía, voy de lado, Scalic, ahí. Le ha tocado a Deandro, ¿eh? Madre mía, voy borracho como una cuba, ¿eh? Bueno, ahora se lo mando a él. Discúlpame, Cadi. Fija ahí. ¡Ja, ja! ¡Me locos! El Revelation lleva su tiempo. ¿Cuánto dura? ¿Lo sabéis? Lo que no quiero es jugar juegos muy largos. Y más habiendo tanto juego... Mierda. La he pillado. Vale, que hacen un par de motores, ¿eh? No quiero tampoco rushearle, pero es que... ¡Gracias por esa racha! ¡Joder! ¿Qué hace este tío? ¡Uf! Madre mía, gente. Vale. A ver si lo coge, bien. ¿Lo coge? Bien, lo coge, lo coge, lo coge. ¿Qué killer es? Es el Oni. Oni-chan. Es stream si no troleas. ¡Uf! Vale. Oni-chan, que no vi. Madre mía. ¿Está campeando, tío? ¡Qué gilipollas, tío! Aquí estoy un poco chungo, ¿eh? Aquí estoy un poco chungo. Lo voy a curar. Mierda. Mierda. ¿Pero merece la pena comprar el DLC de Hada para resistir el nivel 4? ¿Cuál? Ah, sí, está muy chulo, ¿eh? A mí me gustó mucho, ¿eh? No sé cuánto valdrá. O sea, no sé cuánto se fará play y no sé cuánto vale. Pero el DLC... Hostia, 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 hostia. Hostia, hostia, hostia. ¡Toma ya! ¡Qué bien lo ha hecho, guarro! Ti va a hacer respeto y me voy, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, por lo que sea, no lo acepta bien! ¿Has visto cómo nos hemos respetado, no, gente, eh? ¡Hola, guapos fritos! ¿Has visto cómo este Oni y yo hemos hecho... 990 en play. Está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo. El DLC de Hada, bueno, está muy guapo. A mí me gustó mucho, ¿eh? Yo creo que si por 10 pavos sí que merece la pena. Tengo bastante miedo, gente, ¿eh? No voy a negar que tengo bastante miedo. Vale, vamos. ¡Vente! 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 ¿Poder? ¿Poder? ¿Por qué me deja todo el rato, tío? ¿Me conoce? ¿Sabe quién es? ¿Sabe quién soy, no? Perdón. ¿Sabe qué soy? ¿Ves lo que ha dado los dos woks? Y tiene miedo. Lo entiendo. Lo respeto. ¿Pero por qué la gente decide jugar ese juego? Porque lo han reworkeado algo. Se ha quedado bugueado, ¿eh? ¡Venga, Rodon! Está ahí quieto, ¿eh? Rodon, muchas gracias por estar. Está guapo, ¿eh? Te mando un beso. Nos vemos el domingo. Mucho de miedo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 yo se lo digo Quien se la lía parda, eh, gente Este tío no es malo, eh, tío es bueno, eh Pasa que algo le está pasando O lo está llamando su madre Es que ya me han dicho varias personas Juega el Resident 8 Revelations Entonces yo he pensado, pero por qué me ha dicho la gente ¿Es por algo en especial? Porque de repente Hombre, sabéis que el 4 sí que lo rewolkearon Solo te lo he dicho yo Ah, ¿solo tú? Se lo he escuchado varias personas, eh Nos gusta verte jugarlo, Resident Están guapos, eh Pasa que tengo varios en la lista de deseados para Para la noche de miedo, eh Me parece el ruido de la Switch Falta solamente el 0 en la leche Ya no me acuerdo, el 0 es un juegazo Vale Vale Paramos aquí, eh Hoy casualmente me ha salido un TikTok Del Alien Isolation, gente De la inteligencia Dicen que la inteligencia artificial De ese juego es la hostia Maldito, maldito alien Se me ocurrió a mí jugarlo en pesadilla Oye, ¿qué pasa? ¿Hemos dejado otra vez Tigen o qué? ¿Hemos dejado otra vez Trigens? No, no, no Por 10 sub ni de coña Por 10 sub ni de coña, Marce, bro ¿Qué pasa? Te ha dado miedo Lo voy a tirar No ¿Qué pasa? Te ha dado miedo Es la broma No, no Es un guarro, Marce Es un guarro Esas 20 no valen Esas 20 son de hoy Pégalas Esas son Trabajadas con misudor de la frente de hoy Hola, misdoto Yo he dado a misdiva Que misdifus Tiene que comer Tíralo de ahí por el agujero Mira lo otro 20 para No, no, no Mira, me gustaría jugar el alien Pero lo jugaría normal Que normal Ya dio por saco el alien El bicho asqueroso Que nena Pero si tú no te lo pasas Bien fácil Carly ¿Qué me estás contando? Tiene que jugarlo En modo palomita Mira cómo se mete en taquilla la peña Que tú te pasas tan difícil al alien Eso no me lo creo Yo ni borracho Que no, que no, que no, que no, que no A mí no me cuenten milongas No me creo nasty de plasty No me creo nasty de plasty Hostia, que se ha muerto un tío Ah, que hay un motor arriba o otro abajo No me puto jodas tío En serio Vale No te creo carolís Le tienes que pasar el logro Madre mía, la ha pegado Eso es justo lo que decía El tiktok Vale Lo jugué en Epic Pues sería más fácil en Epic ¿Qué pasa? Sí, sí, sabía que tiene dos sillas Yo jugué a alien con el comando de voz Yo me lo pasé en pesadillas sin morir Pues vi en mi canal No me lo creo, no Joder, tío Vamos a morir todos por dejar Ni una noche llevamos de trillens ¡Hostia! Te pudo la avaricia Vale Te ha podido la avaricia, bro Míralo, míralo como sube al motor el guarro Ven aquí, ven No, es un juegazo Es un juegazo, eh Es un juegazo Alien Isolation es un juegazo Las cosas como son No, es un juegazo ¡Toma! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hola, pelusa, man! ¡Dale, motor ese! ¡Madre mía, gente! La estamos liando, eh No, 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 no O sea, no te querría hacer pasar por eso 50 subs Eso es lo que comen mis hijos No, tío, yo no me lo puedo creer ¿En serio? Ah, me está haciendo el motor abajo, eh ¿Estás haciendo el motor? Agra pushing No, 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 no No, 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 no No, no... No, 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 no No, no, no Dios Estamos sufriendo, gente Estamos sufriendo Se lo hacen, se lo hacen, se lo hacen Se lo hacen, se lo hacen No paréis, eh, no paréis, eh No paréis ¡Oh, moloco! Por el amor de Cristo, vale, adrenalina está en la mierda Lo sabéis, ¿no? Bueno, yo creo que me quedo aquí, gente, en este gancho, eh Yo creo que ya no salgo de esta gente Sinceramente ¡Ojo, ojo! No, no, no Os tenéis que ir de aquí, eh ¡Ojo, leí Bisconti, eh! Con dos cojones ¿Recuerdas, ropa? Ese tibak Ha habido tibak Ha sido de respeto, eh Gente, nos vamos a escapar, eh Buah, tendría que partida más intensa al final Con el puñetero trillén Que hemos dejado Vale Vale Vamos a abrir Vamos a abrir Y yo cubro al compi Los perchodes, eh, gente ¡Ojo, jo, 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 jo! Tutorial Completamente Completado Oni-chan Ya me te cura No, no, gente, no O sea, esto ¿Cómo que no te crees? Se ha desconectado, gente Le da mucha rabia There's a hundred different words How to spend up all your days